hola hola a todos como están bienvenidos a mi canal para hoy en este video quiero compartir con ustedes cómo hice este pequeño cajillo para el día de Padre, fui a Michael y tienen en esta sección 60% de todo, 3 dólares para este cajillo, fue increíble, vendieron todo para hacer este proyecto, Hobby Lobby tiene 40% de todo en dry flower, botones, así que decidí hacer este proyecto con mi daughter y ella picked some favorite stuff for that Home Depot for the wood stain, no sé qué color es bueno, es la primera vez que hice este proyecto con resina y todo, así que no me gusta mucho este color, pero eso es, puffy paint para hacer el hand spring, me encanta el hand spring porque ella es de 5 años y sus manos están creciendo y creciendo y nunca van a ser chiquitas así otra vez, así que decidí hacer con el puffy paint que es de walmart o el hand spring, eso es perfecto para ella y me dejé secar durante la noche y luego cuando se secara comenzamos a separar las pequeñas cosas, botones, floras que queremos usar para este proyecto elegimos pasaportes, pequeñas aeropuentes porque mi husband love to travel and his favorite is stuff right here is a little bit accident over there but that's okay it's the first time so es la primera vez que hago este proyecto espero que me entiendan solo quiero compartirles este proyecto para que vean más o menos una idea quiero volverlo a hacer con otra temática i want to do this project again with different thematic like for halloween or christmas so this gives me idea how i can work how much time i need to dry the stuff what color pick it better right que color utilizar mejor all the instructions for this resin are in the box you can buy the mix already with all the instructions so pueden comprar la cajita que viene ya todo preparado para mezclar is one cup for one for each i use for for each and then i so i need more i put two more you can decide how much you want to use for this cutting board okay because that stuff takes space i don't know if you understand me pero se los digo en español cada cosita como que toma espacio en la madera entonces yo les puedo decir una cantidad pero van a necesitar más dependiendo del tipo de madera aquí mi hijita estaba muy entusiasmada here i add a little bit more two cups more of each and i start to mix it i have to do this very fast because say in the instructions is gonna dry so fast so i start to do it and do it very fast i just want to give you idea solo quiero darle una idea i promise i i have three or more tables to do to do more for i want one for christmas or for halloween so i pour all the resin and that's it i let it dry the instructions say 24 hours but it was sticky after 24 hours i let it dry outside in my patio that feels 10 hours and it was a fly i don't know you can see there but it was a fly dry in the cutting board that was so funny because you you no puede remover la mosca no se pegó una mosquita i hope you enjoyed this project look how cute i can see her handsprint the donuts the passport that you little airplane uh i really enjoy this project i don't like too much the color of the wood but now i know which which color is better for this kind of project right you have to learn learn with every mistake right espero que les haya gustado don't forget to follow give me a like and bye bye